Bueno, falta un minuto para las 12 Es una noche que no tiene luna Y voy a entrar a Blin Maiden Estoy solo, así que supuestamente cumplo con todos los requisitos Así que hoy tengo que esperar unos segundos para que salgan las 12 Si me muero fue culpa de mi amigo Agustín Que me la recomendó Bueno Ahí está, son las 12 Vamos a entrar Bueno, aparecen así unas imágenes media bizarras Cuerpos muertos, una cosa así Aceptar el desafío Eso es lo que decía la página que tengo que aceptar Primero me voy a buscar una cerveza Y voy a trabajar la hora de bloquear de los aportes Ya no? OK Hago tumente Bueno, vamos a apretar a aceptar Me da un poco de miedo porque estoy solo Así que lo grabo por los dos que me pase ahí ¡Suscríbete al canal!